Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso. Y revelando milagros en cada piso. Encanto, para tu encanto. Bueno, Alejandro, se inaugura una obra muy esperada por la cooperativa eléctrica, pero fundamentalmente por toda la comunidad de desarrollo, ¿no? Sí, por suerte, después de haber tenido la posibilidad de adquirir el horno, hacer las instalaciones, y luego de haber superado todas las exigencias de manera ambiental que hay, todas las firmas necesarias para las habilitaciones, estamos en condiciones de habilitar el horno crematorio, que es algo que los asociados estaban demandando. Ya, si bien nosotros dábamos el servicio a través de un crematorio en la localidad de Necochea, que es de muy buena calidad y todo, pero por ahí los asociados estaban reclamando que ese servicio lo podamos brindar nosotros desde acá de Tres Arroyos para evitar la distancia, o sea, el traslado en esos momentos en donde la familia está muy sensible. Así que, bueno, por suerte ya estamos en condiciones de habilitarlo y esto va a ser el lunes 8, el lunes que viene, a las 11 horas. El crematorio está ubicado detrás del cementerio municipal, o sea, para ingresar hay que continuar por la avenida Güemes hasta donde termina el cementerio israelita, y ahí doblando a la derecha más o menos queda la espalda del cementerio municipal. Ahí está instalado y, bueno, un gran acontecimiento y un hito para la cooperativa en el tema de servicios sociales, cumpliendo con una demanda de los asociados, como te decía. ¿Un persiguiente lleva cuánto tiempo, Alejandro? Sí, y esto lleva, porque primero se había pensado en hacer un cementerio con crematorio, algo más grande, pero después las estadísticas son las que mandan y las estadísticas estaban diciendo que la gente está cambiando la modalidad de recordar a sus seres queridos y como vemos que el cementerio por ahí no tiene la concurrencia que tenía antes, o por ahí las tumbas se ven abandonadas. Entonces va cambiando la mentalidad, la gente está optando por la cremación y ahí estamos. Y de esto, que empezó la construcción, debe ser alrededor de 5 años que la municipalidad nos dio el terreno, luego empezamos con la construcción, encaramos la compra del horno que era de última generación y con la emisión de gases totalmente controlada, o sea, muy mínima, por eso que pasa todos los estándares de calidad, de los últimos estándares, o sea, es un horno muy moderno. Y bueno, todo esto llevó tiempo y ahora nos había acostado un poco con el tema de que ya estaba terminado, pero las habilitaciones provinciales que por ahí nos costó un poco, pero bueno, ya pasamos esa etapa y ya estamos en condición de empezar a trabajar. Se ha preparado a personal de la cooperativa, chicos jóvenes que están preparados para esto que también, si bien es algo, un equipo muy moderno en donde es todo por computación, se maneja todo, es bastante profesional lo que están haciendo los chicos. Y algo muy importante, Adolfo, es que el asociado que cuenta con el servicio de cepillo no va a tener que pagar una cuota extra por el crematorio, ya está incluido el servicio de crematorio, o sea, cuando hay algún acontecimiento de que fallece un familiar, su familia, de acuerdo a lo que haya decidido la persona fallecida o de acuerdo a lo que decidan sus seres queridos, tienen la opción, como es hasta ahora, de enterrarlo en nicho, en tierra o en bóveda, o cremación. Eso es a partir de ahora la opción que van a tener, sin ningún costo adicional, que es lo importante para el asociado. Alejandro, seguramente debe tener un sabor especial esto, en un momento de crisis, de contexto económico muy complicado, en particular para las cooperativas eléctricas, poder lograr completar un proyecto de esta naturaleza, debe tener un sabor distinto para ustedes. Y sí, la verdad que sí, estamos, como siempre lo venimos conversando, con el tema que las cooperativas están pasando un momento delicado en lo que a tarifas se refiere, y este avance en el tema de los servicios sociales, la verdad que nos pone a todos muy contentos de poder estar inaugurando esto. Así que te esperamos el lunes 8 a las 11 de la mañana en el crematorio que se va a llamar Hugo Serejo, doctor Hugo Serejo, que fue una persona que anduvo mucho con esto, de movida, siempre viene de una familia tradicional en lo que es el tema de los sepelios entre desarrollos, y bueno, y él mismo fue el que tenía hasta la visión del crematorio para nuestra ciudad. Compañeras, compañeros, amigos, feliz Día del Trabajo. Hoy, primero de mayo, como hace muchísimos años, a lo largo y ancho del país y del mundo, recordamos el homenaje del Día del Trabajo y a todos los trabajadores y trabajadoras fallecidos en este momento tan especial. Fue años de lucha, y porque decimos, recordamos, recordamos justamente la lucha de las compañeras y compañeros a lo largo del mundo, que lucharon, pelearon, fueron encarcelados, fueron fusilados, y de ahí nació el reclamo del primero de mayo. No vino de casualidad, vino a través de la lucha. Como las grandes cosas que siempre le pasan a los trabajadores. Así que ahí nació el primero de mayo. Y hoy, a pesar del tiempo transcurrido, en algunos países todavía no hay leyes que protejan a los trabajadores, no hay derechos que protejan a los trabajadores, y gracias a Dios, en la gran parte del mundo, entre ellos en la Argentina, los tenemos. Y en la Argentina empezó a ser el Día del Trabajo, el primero de mayo de 1930. A partir de ahí, vinieron muchos primeros de mayo, unos llenos de alegría, de festejo, no, para todos, y fue espectacular. Porque también vinieron los momentos malos, los momentos de persecución, los momentos que estaba prohibido decir un discurso, o estaba prohibido hacer una marcha, o hacer un acto. También los tuvimos y lo pasamos. Y ahora llegamos al 2023, otro primero de mayo, con una característica muy especial. En el carruzón nuestro siempre está el recuerdo, el cariño, ¿no?, de la fecha. Nunca lo dejamos, queremos dejarlo pasar por alto. Pero este año es muy especial. Un año en el cual, ¿no?, se nos vino todo encima, está la crisis económica, la crisis financiera, los bajos salarios, la alta inflación, el avance de la pobreza, y todo eso repercute en nuestra gente, en los trabajadores, en los humildes, en la clase media-baja, lo que más sentimos, todo eso. Que a lo que tenemos responsabilidades, lo sentimos doble. Porque a veces nos sentimos atados para poder avanzar en cosas que son realmente concretas e importantes para nuestras compañeras y compañeros. Pero, ¿qué vemos en el horizonte? Dije año difícil, por muchas cosas, por la crisis, porque también está el año electoral, que también influye. ¿Y qué vemos? ¿Qué tenemos a la vista? Tenemos los mismos personajes del 2021, 2001, mejor dicho, ¿no?, que vuelven con las mismas recetas, los mismos versos, los mismos discursos, y con las mismas ideas agrandadas todavía. Y cuando decimos agrandadas, ya dicen directamente lo que quieren hacer con los derechos de los trabajadores. Quieren reformar esto, sacar las jubilaciones, hacer un montón de desastres, que ya lo hicieron en otras oportunidades. ¿No? Por esta vuelta, vuelven por más, y por nosotros, por los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso digo, de que no es un engaño cualquiera. Yo le pido a todos, la unidad en nación, la unidad al codo a codo, todos debemos, digamos, dejando las banderías políticas a un costado, tenemos la obligación moral, y de argentinos, de trabajar en el lugar que nos toque, para defender los derechos de los trabajadores. Sumando de uno a uno, ¿no?, seremos mucho. Y unidos, seremos mucho más. Así que yo le pido que trabajemos día a día por la recuperación de la Argentina. Día a día, para que la derecha no avance. Día a día, para mantener los derechos que el general Perón, ¿no?, y todos los gobiernos peronistas nos dieron. Así que, le digo actualmente a todos, pongamos la mano en el corazón, las ideas claras, y avancemos, para mantener y mejorar lo que tenemos. Y cuando decimos mejorar, que esa mejora sea para todos, no solamente para algunos. Gracias. Bueno, aquí estamos. Hoy voy a popular, por el Día del Trabajador, por una forma de festejar, adherirse, pero también de dar una mano a aquel groencita. Cuéntame, chicos, preséntese, Adela, presentarme al compañero. Sí, bueno, Oscar Martínez, años hace que está trabajando también dentro de nuestra organización. Oscar tiene un merendero, que funciona hace, creo, cuatro años. Cuatro años, en el barrio Fonavi. Y bueno, hoy estamos acá, en la casa de la compañera Mirta, que también funciona un merendero. Y bueno, sí, siempre estos días así conmemorativos, tratamos de juntarnos, de compartir, ¿no?, entre todos, algo para comer, y bueno, que sea esa la lógica, ¿no?, de colaborar también con el barrio. Ya desde la semana pasada, contaba Mirta, que estaban esperando la olla ansiosa, así que bueno, ese es nuestro objetivo. Bueno, Oscar, contanos un poquito, ¿cómo es el trabajo de siempre acá? ¿Qué es lo que vos te decía? Ella también trabaja en un merendero. Sí, si tenemos un merendero, dos merenderos con Mirta, la compañía Mirta, 80 chicos, entre los dos merenderos, que será dos veces por semana. Y bueno, es como dice Adela, estamos haciendo, bueno, las fechas así especiales, se hace siempre una ya popular, ahora el 25 de mayo, si Dios quiere, también vamos a hacer otra. Y bueno, tratamos de ayudar un poquito al barrio, ponernos en la piel de la otra persona. Los sábados también damos apoyos, escolar, estamos haciendo todo un poquito para ayudar a las familias. ¿Cómo está la situación social Adela? ¿Cómo lo ves desde el lugar de ustedes que están en el territorio, que están en contacto con la gente todos los días? ¿Cómo es la situación hoy si la comparamos hace 5 o 6 años atrás? Mal, malísimamente mal. La realidad es que la plata no alcanza, nuestro sector, un sector del que trabajamos con el potencial trabajo, obviamente, imaginate que la mitad del salario mínimo vital y móvil, la verdad es que no llegan ni siquiera a la semana, digamos, de recibir el salario, ya los compañeros se quedan, porque bueno, con esa plata se paga la luz, los impuestos y alguito ahí para hacerse un surtidito, pero no se logra llegar a fin de mes. Por eso se compensa con otras actividades, con otra changa, con otro trabajito que por ahí pueda llegar a salir. Ahí tenemos compañeras que hacen vaquita y se van a la salada y traen para revender, pero bueno. Siempre en la informalidad. Siempre en la informalidad y siempre también como moviendo un poquito de acá, un poquito de allá, pero realmente no se llega. Para cumplir, comprar carne, verduras, para tener una buena alimentación es muy difícil. Oscar, perdón, Adela, ¿el principal requerimiento es alimenticio o también el requerimiento de otro tipo? Lo principal es alimenticio y después, bueno, está todo, como está la economía, los chicos están cada vez peor, pobrecito, hay que tratar de ayudarlo tanto como en lo escolar. Bueno, ahora, como dice Adela, vos cobras y no te alcanza para nada. Si tenés que comprarle la ropa a los chicos, los útiles escolares, está cada vez peor la economía, no llega. Nosotros, tanto nosotros como Mirta, hace cuatro años, cinco que estamos, Mirta que era un poquito más, estamos todos los días trabajando, ayudándole a los chicos, tratando de ayudar. Bueno, Adela, cuando precisamos algo le pedimos a Adela que nuestra referente, tanto ella como Mabel, nos ayudan. Y bueno, está cada vez peor, es como dice Adela, ahora vos vas a llenar el changuito para darle a los chicos a la alimentación y no, cada vez menos. Está bravo. Adela, como que hay dos ciudades, ¿no? Dos realidades distintas. Hay, Emilio, que es nuestro referente, siempre habla, dice una frase que es la realidad que nosotros nos describimos más con esa frase. nos oyen, pero no nos ven, ¿no? Saben que estamos, saben que existimos, saben que hay necesidad en todos lados, pero, no sé si la clase política o quién se reliega verdaderamente a escuchar las necesidades. Porque por ahí vienen y sí, te traen algo hoy, pero vos no vivís, digamos, con ese poquito, ¿no? Si no, verdaderamente, creo que hay que hacer, tener una mirada de una política más integral, de una política que verdaderamente saque de esta... Solucione el tema de fondos. Los temas de fondos estructurales que vienen pasando desde hace años y que se incrementan obviamente con la situación económica. La inflación, la verdad, que nos ha matado a todos, a todos, digamos, ¿no? Y bueno, siempre somos los humildes o los que más sufren eso, ¿no? Porque uno, en desarrollo no hay transporte, trasladarse al hospital con una criatura enferma, ahora que viene el frío, vos sabés que todas las chicos andan con muchos problemas las salitas por ahí no tienen la medicación. Entonces, bueno, se hace un combo, ¿no? No tenés leña para calefaccionarse, la mayoría de las casas utilizan ese sistema, Ese recurso, claro. Y bueno, entonces empezás a sumar y la verdad que es una sumatoria de necesidades que hacen que sea muy difícil vivir. Se te llueve el techo, no tenés para comprar la rafa, es complicado. Los chicos, nosotros también en el Santa Teresita hay una escuelita de deporte donde los chicos y las chicas van a hacer fútbol o hacer cualquier tipo de actividad y nos comentan, van a veces sin zapatillas. Entonces, eso verdaderamente, como vos decís, hay como dos realidades. Por un lado, vos ves que los fines de semana el turismo revive, ¿no? La mayoría que puede se va, está con todo su derecho, pero verdaderamente también hay gente que la pasa muy mal. Uno siempre repite, por ahí parece una fuerza armada, ¿no? Pero por allí, no es que somos un país pobre, sino que somos un país injusto, ¿no? Hay mucha injusticia, mucha desigualdad social, ¿no? Eso, aunque la gente es solidaria, porque uno ve que pasa cualquier cosa y es la gente la que sale primero a colaborar y ayudar. Yo creo que es un problema de decisión política, porque Tres Arroyos es hermoso, hay un... Por eso digo, hay riqueza de sobra, no deberíamos tener problemas, No deberíamos, no, la verdad que no, pero bueno, no sabemos por qué sucede. Algún día cambiará. Ojalá. Oscar, felicitaciones por el laburo que hacen y bueno, si querés decir algo más que nos hayan preguntado, por supuesto, viste a la cámara. No, 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 agradecerle por venir y bueno, nosotros siempre, como yo decía, siempre estamos y bueno, estamos tratando de ayudar en los dos merenderos, más los chicos que están en Santa Teresita y ahora el 25 si vamos a ver si podemos hacer otra más, siempre en las fechas así tratamos de ayudar y de darle a los menes del barrio. Muchísimas gracias. No, se repartió toda la olla, así que estamos muy contentos y nada, gracias a ustedes por haber venido hasta acá. Colombia te quiero tanto Colombia te quiero tanto Colombia te quiero partiendo cada uno a un momento y siempre nos vamos quedando atrás no podemos alcanzarlo pero a veces cada tanto sentimos que todo está en su lugar la vida del milagro solo a veces nos regala un diccionario para poderla comprender me pongo a pensar me pongo a reír me dejo llevar me tengo que ir a ese lugar a ese lugar bueno Lucas hoy aquí en Unión organizando una jornada con mucha gente seguramente para ayudar al club ¿no? contame sí, bueno buenos días la verdad que sí con la subcomisión de inferiores ya en nuestro segundo festival que hacemos hicimos el año pasado el primero la idea es seguir haciendo durante algunos meses muchos más y nada darle oportunidad a los feriantes de que vengan y representen lo que venden y eso con un servicio de cantina familiar con juegos para chicos para que venga la familia y disfrute bien ¿y cómo está el club? el club está bien la verdad que estamos muy contentos mucha gente colaborando creciendo en el tiempo que lleva crecer un club pero muy bien porque se ha crecido mucho en inferiores este año pudimos formar en la escuelita la verdad que estamos muy contentos se recuperaron bien de aquel golpe con los robos y aquellas cuestiones que nos afectaron mucho en la parte seguramente económica ¿no? si de a poco nos vamos recuperando la verdad que por suerte ya no hemos tenido ningún episodio más solamente alguna rotura pero nada de a poco se va recuperando con trabajo hay mucha gente que quiso colaborar acercarse con el club y hoy en día eso también nos hace un poco más fuertes también como para seguir creciendo y siempre con la ayuda de la gente es mucho más fácil y por suerte la gente entendió se acercó colaboró y hoy los chicos ya tienen sus materiales bien para entrenar y nada en eso estamos contentos bien también el club acá por su ubicación por el contexto social tiene una tarea muy importante no solamente en lo deportivo sino también en lo que es la contención que los pibes tengan un lugar que tengan un lugar donde lo que más es lo que más se trabaja en el club lo social dan una oportunidad al barrio una oportunidad a los más chiquitos en este momento como te decía que armábamos escuelita este año con los chicos más chicos estamos trabajando con barrio ranchos hicimos como un convenio con ranchos y unión para acercarlos acá acercarlos a la sede que tengan un lugar para disfrutar del deporte dándole también una merienda todos los días la verdad que sí que está creciendo a pasos agigantados el club uno también aprendiendo como dirigente pero siempre siempre con un grupo que esto lo hace por pasión con amor y por suerte las cosas se están dando y la verdad que como te decía es muy lindo ver cómo crece el club cómo la gente te elige los chicos también con la contención que le damos este año tenemos a una coaching profesional que labura en lo grupal y en lo individual que también la pudimos acercar al club y nos ayuda bastante con lo profesional y acatar cada problemita que se ve en lo grupal o en lo individual y para eso nosotros es un cambio importantísimo muy bueno como para crecer la actividad hoy está concentrada en el fútbol o hay alguna otra actividad deportiva más en el club no por ahora es fútbol desde escuelitas inferiores y segunda y cuarta en este momento muchísimas gracias no por favor no por favor muchísimas gracias no por favor no por favor no por favor no por favor ¡Suscríbete al canal!